Cero Tolerancia Cero Tolerancia Cero Tolerancia Vino a poner fin a tu puta arrogancia Rapero de mierda Ya no habrá más chance Y no es una amenaza Que esta noche bajo tierra tu descansas Cero Tolerancia Vino a poner fin a tu puta arrogancia Rapero de mierda Ya no habrá más chance Y no es una amenaza Que esta noche bajo tierra tu descansas Se acabó mi paciencia Ya no habrá tolerancia Pa' todos esos perros Que no más vienen ni ladran Se las dejo cargar Chale lano y sin saliva Habladores como tu viejo No más provocan risa Tan patada abogados A no poder con mis rimas Y es que el peso de mis letras Cada día se multiplica Veinticuatro por siete Los meses nunca terminan Mañosos y coherentes Que con su rima lastiman Y miran que no pueden Con el flow de todos Güeyes dirlos Son las cuatro veintes A que leño y a prenderle Pulitos a correrle Pues venimos con todo A cabrones como tu Los mando directito al hoyo Mejor no abran la boca Que andamos en la calle Y venimos a poner orden A los clandestinos A prenderte bien el nombre Don Freud y el virro Hace que del mapa te borren Cero tolerancia Vine a poner fin a tu puta arrogancia Rapero de mierda Ya no habrá más chance Y no es una amenaza Que esta noche bajo tierra tu descansas Cero tolerancia Vine a poner fin a tu puta arrogancia Rapero de mierda Ya no habrá más chance Y no es una amenaza Que esta noche bajo tierra tu descansas Cero tolerancia Vine a poner fin a tu puta arrogancia Rapero de mierda Ya no habrá más chance Y no es una amenaza Que esta noche bajo tierra tu descansas Cero tolerancia Vine a poner fin a tu puta arrogancia Rapero de mierda Ya no habrá más chance Y no es una amenaza Que esta noche bajo tierra tu descansas Gracias.